¡Hola Chocolor! Bienvenidos a Chocolat Pimienta, yo soy Vanessa Hernández y hoy vamos a tener un episodio súper especial porque te voy a enseñar a hacer un pastel blanco perfecto, un pastel hermosamente blanquito y lo vamos a rellenar con mermelada de fresa, pero le vamos a dar un twist super duper interesante, vamos a hacer un pesto! ¡Ah! ¡Mira que es muy cómoda! ¡Ah! Me parece un sándwich gigante, a ver si te lo puedo. ¡Ah! Se me va el sándwich. Está súper súper fácil de hacer, en serio y te va a encantar porque está mega mega deliciosísimo, así que vamos a empezar a hacer este delicioso pastel. Algo a tener en cuenta antes de empezar a hacer el pastel, para que el pastel nos quede súper mega duper triple mega blanco. Solo vamos a usar claras de huevo. Sí. Este pastel no puede llevar nada, nada de yema. ¿Por qué? Porque la yema es lo que le da el típico color amarillento a los pasteles y eso no es lo que queremos. Necesitamos que el pastel sea muy blanco porque el pan de caja o el pan que se usa para hacer los sándwiches, pues es ¡lauuuco y pago! Nada más la cortecita lo juro. Entonces, por eso vamos a hacer claras de huevo. Y como sabes, la otra vez te recomiendo hacer estas claras porque me parecieron súper prácticas, ya que no tenemos que estar perdiendo el tiempo en separar huevos ni nada por el estilo. Aquí, medimos, pesamos, listo, ya se acabó. También, pues, nos ahorramos tiempo en ver qué hacemos con el montón de yemas que nos sobran porque aquí estamos usando seis huevos. ¿Te imaginas tener que tirar seis yemas? No, eso es colapso para mí. Entonces, esto me parece súper práctico para hacer los postres que solo van con claras de huevo. Te lo recomiendo, de verdad, y salen muy muy duras. También, otra cosa que tenemos que tener en cuenta al hacer pasteles, no solamente este, sino todos los pasteles que queramos hacer es, yo por ejemplo, para este pastel estoy usando una combinación de mantequilla o margarina y aceite. ¿Esto es por qué? Porque yo quiero que el pastel me quede firme, pero también que me quede como, como burunita, ¿sabes? Que se deshaga en la boca. Si yo hago el pastel solamente con mantequilla, mi pastel va a quedar bien, bien compacto. Eso sí, muy firme. Si quiero hacer un pastel de piso, pues me va a quedar perfecto. Pero para este pastel, que es así más como un pan de caja, pues necesito que se me desbarate, por así decirlo, que me queden las burunitas sueltas. Bien, bien sueltecito, pero a la vez súper esponfoso. Entonces, por eso estoy usando una combinación de mantequilla y aceite. Bueno, ya, dejamos la platicadera y nos vamos a poner a cocinar porque te quiero enseñar cómo hacer este delicioso pastel blanco. ¡Qué polvo de pato! Para el pastel vamos a necesitar 2 y 1 cuarto de taza de harina de trigo, 1 taza de leche, 6 claras de huevo, o que es lo mismo, 180 gramos, 1 cucharada de vainilla blanca, 1 y media taza de azúcar, 2 cucharadas de polvo de hornear, media cucharadita de sal, media barra de mantequilla sin sal, 80 mililitros de aceite de coco y mermelada de fresa. Empezamos colocando en la batidora las claras de huevo. Seguidamente las vamos a empezar a batir para ponerlas súper esponjositas. Vamos a agregarles unas 5 a 6 cucharadas del azúcar del pastel. Esto va a hacer que las claras de huevo se mantengan bien firmes. Necesitamos batirlas a punto de nieve, que estén bien, bien duritas. Cuando ya las veas que están listas, retíralas del bol y colócalas aparte. Ahora, para no ensuciar más, en el mismo bol vamos a batir el pastel. Vamos a agregar la mantequilla junto con el aceite de coco y vamos a agregar el resto del azúcar. Ahora lo vamos a empezar a batir súper bien. Cuando ya veas que todo está mezcladito, pues aparte vamos a agregar todos los ingredientes secos y los vamos a cernir. Esto es bien importante para que le dé aire a nuestra mezcla y aparte evitar grumitos. Vamos a agregar ahora a la mezcla de la mantequilla, el aceite y el azúcar la mitad de los ingredientes secos. Luego vamos a agregar la mitad de la leche. Así vamos a asegurarnos que no queden grumitos y que todos los ingredientes se incorporen súper bien. Seguidamente vamos a agregar el resto de la harina, ¿ok? Todo así súper bien. Y luego vamos a agregar la esencia de vainilla. Yo estoy utilizando esencia de vainilla blanca para no agregarle más color a mi pastel. Voy a terminar de agregar la leche. Y listo. Vamos a terminar de batir esto. Para que ahora que todo está súper bien mezclado, agregarle las claras de huevo. Esto es bien importante. Hay que agregarle las claras de huevo poco a poco, preferiblemente en dos tandas. Porque lo que queremos incorporar aquí es aire. Necesitamos que nuestro pastel quede muy esponjoso. Así que de esta manera lo vamos a lograr. Vamos a batirlas bien con movimientos envolventes. Luego de que nuestra mezcla esté lista, si te fijas está súper blanca, vamos a preparar el molde. Yo tengo un molde de silicón en forma de sándwich y lo que voy a hacer es rociarle aceite. Cuando ya esté listo voy a verter mi mezcla. Si te fijas le doy una última batida para incorporar esas claritas de huevo que aún están mal mezcladas. Pero no te preocupes, tampoco me importa mucho porque eso le va a dar carácter a nuestro pastel. Vamos a hornear a 180 grados centígrados de 45 a 50 minutos. Luego lo vamos a dejar enfriar muy muy bien. Y cuando esté súper frío lo vamos a desmoldar. Mira, ¡ah! ¡No sale! ¡Ya! ¡Se pegó! ¡Ups! Bueno, no le eché tanto aceite. No importa. Vamos a remover esta capa. Total, yo creo que a nadie le gusta la primera capita del pan de caja, ¿no? Entonces se la vamos a remover para que así se vea nuestro hermoso pastel. Trata de removerla con mucho, mucho cuidado. Y hazlo en una superficie plana, no como yo, en un plato. No, 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 ahí me equivoqué. ¿Ves? Ya, listo. Primera capa afuera y ahora sí lo voy a poner en una superficie plana, en mi hermoso pedestal. Y lo voy a rebanar a la mitad porque vamos a hacer nuestro sándwich. Ahí, justo a la mitad. Ahora lo voy a rellenar con mermelada de fresa, pero tú le puedes poner lo que tú quieras adentro. Puedes hacer un sándwich de mermelada junto con mantequilla de maní, la típica combinación clásica. O puedes hacerlo con cualquier relleno que tú quieras, en serio. A mí me pareció súper cool hacerlo con mermelada de fresa. Ahora que ya lo rellene bien, 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 le voy a colocar mi capita de arriba y listo. ¡Ah! Tengo un súper espectacular sándwich. Espero te haya encantado la receta y que te animes a hacer este súper espectacular pastel en forma de sándwich. O si no tienes el molde de sándwich, pues no te preocupes, no te enrolles la vida, nada. Hazlo en un molde cuadrado, le cortas la formita y metes el pastel al horno solito, sin el molde, un ratito. Esto va a hacer que los bordes se doren y por dentro te quede igual. Si no, pues lo puedes hacer de la manera convencional. Puedes apilar el pastel, rellenas con mermelada y encima le pones un merenguito hecho a base de pura clara de huevo o le pones una crema de mantequilla, como tú quieras. Pero de verdad, espero te encante la receta y la pruebes. Ya sabes que si quieres que haga alguna receta en específico que tienes en mente, imaginando para mí, pues nada, deja tus comentarios aquí abajito. Igual, si te gustó el video, regálame un like. Nos vemos la semana que viene. Te mando un beso, muchas palabras. Bye. Bye. ¡Suscríbete!